Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos con la siguiente noticia que le va a dejar a todos ustedes los pelos como escarpias. Hay que decir que de Suecia han salido ya más de un millón de personas. Ojo, que zonas de España, Marbella, el Levante, está lleno ya de suecos. Que no aguantan ni un segundo más. Ya vimos lo que pasó en Francia. Lo que está pasando en Cataluña. Lo hemos visto en Molinda del Rey. Hace nada. Y amigos, España es un polvorín, pero Europa es un polvorín a la décima potencia. Dice la noticia Suecia, incapaz de contener el crimen organizado y los asesinatos. Echa mano del ejército. Tres muertos en menos de 24 horas. Doce personas asesinadas en los últimos 21 días. Suecia es incapaz de contener el crimen organizado y su violencia. Una lacra que lleva arrestando más de una década. Pero que a raíz de los últimos altercados y muertes por la guerra entre las pandillas ha vuelto a causar un intenso debate político en el país escandinavo. Y ha llevado al gobierno sueco a solicitar la ayuda del ejército. Pues tenemos al otro lado, amigos de Sky, a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. Buenas noches, Jesús Ángel. A estas horas cansado, pero bueno, que estamos aguantando oyendo lo que están comentando. ¿Qué está pasando en Suecia, que es un auténtico polvorín en estos instantes? La policía no puede, ha tenido que mandar al ejército. Estamos a las vistas de un estado fallido. Directamente, uno de los países más ricos de Europa. Eche años para atrás, Jesús Ángel, y piense que era el ejemplo de multiculturalidad. Es decir, era el ejemplo europeo en el cual decían que cabían todas las nacionalidades, que la convivencia era normal. Y ahora nos encontramos con que llegan a decir esto. Es decir, fíjese usted que lo han calificado como ha pasado de ser país modelo a tener unos índices de violencia armada más altos de Europa. Y decir, fíjese usted que ha pasado como ejemplo a ser el peor país de Europa. Mire, hay un informe que leí antes de ayer del Consejo Nacional Sueco para la prevención del delito, en el cual califica de grave crisis de seguridad por el avance de grupos criminales vinculados a narcotráfico. Como usted ha dicho, en las últimas 24 horas ha habido tres muertos, y en los últimos 21 días ha habido 12 muertos igualmente por tiroteos indiscriminados, ojo, en el cual, a Dios gracias, no ha habido afectados más allá de los niños, de las madres o de los jóvenes que había mirando, y que simplemente han muerto entre ellos, ya digo, con tiroteos indiscriminados. Lo han calificado la policía sueca, en el cual, bueno, hablé unos días con unos compañeros que viven aquí en Madrid, como peor septiembre de los últimos años. Pero ojo, Jesús Ángel, es que no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de que este año, este año, 2023, ha habido 134 explosiones y al menos 12 personas tiroteadas de entre 13 y 15 años. O sea, no hablamos de personas adultas, no hablamos de personas… no, no. Jóvenes que están metiendo las bandas, jóvenes que están metiendo los grupos criminales de narcotráfico y de delincuencia organizada, en el cual lo que dicen, lo que reconocen ahora es que son jóvenes migrantes, a veces menores, desaparecidos en muchos casos en los barrios pobres, zonas no-go, que hablamos de Francia, cuando sabe usted, cuando la final de la Champions en Saint-Denis, entre recién llegados y entre los que estaban allí ya establecidos. Es decir, o sea, que lo que estamos hablando es que les ha reventado en las manos, este buenismo les ha explotado en las manos y de repente se han encontrado con que ponen bombas, hacen tiroteos discriminados, están matando a personas a la buena de Dios y que no queremos decir más allá de estos delitos puntuales que son gravosos, pero que desde luego no hablamos cualquier cosa. O sea, en el año pasado, en 2022, murieron 62 personas asesinadas y hubo 391 tiroteos reconocidos por la policía suelta. Así que, ojito. Quiero leerte también esa noticia. Dice, ¿por qué Suecia vive una espiral de violencia pandillera sin precedentes? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando, señor Perdíguero? Porque, claro, estamos diciendo que es que las mujeres no pueden salir a la calle porque las violan. Estamos viendo que más de un millón de suecos han tenido que marchar ya de Suecia. ¿Quién ha financiado a todas estas organizaciones que han sido expulsadas de otros países? ¿Quién la ha financiado? El gobierno sueco, con los impuestos de los suecos. Entonces, el mensaje es, el dinero que se pagan impuestos aquí en Europa, al final cae en manos de aquellos que quieren destruirla. ¿Por qué hacen esto nuestros gobiernos? Pues bueno, ya me gustaría saberlo. Fíjese usted, reconocen ahora, en estos últimos siete años, reconocen una epidemia de terror sin precedentes y terrorista, ya digo, perpetrado por jóvenes migrantes, ojo, que ellos mismos reconocen que en muchos casos son menores y que recién llegados a Suecia. Y es una realidad que está en aumentar la atención social entre los migrantes suecos o inmigrantes suecos. ¿Sabe usted que los autoritarios perroquistas los denominan migrantes en lugar de inmigrantes? Entre los inmigrantes suecos ya arraigados y los que acaban de llegar. Es decir, que no hablamos de suecos delincuentes, sino inmigrantes que vienen de otros países y que son capaces de matarse, de poner bombas o de disparar indignadamente a unos y a otros. Usted dice, Ángel, yo no puedo saber por qué Interpol nos hace estudios al respecto de finanzas del grupo, pero a esta gente le vuelvo a decir, es el claro ejemplo de que el buenismo no ha funcionado y que el buenismo no funciona y de que de repente se da cuenta de que peligro, la victoria de los huecos, nació en Suecia, se quedan allí y como usted ha dicho, son muy sociales, han sido ejemplos de los de toda la mujer. Estamos teniendo, a ver si puede acercarse el micrófono, porque estamos teniendo problemas de llegar el mensaje. Tengo los cascos puestos, Ángel, pero bueno. Ahí, 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 póngaselo ahí cerca. Pues entonces le decía que un claro país en cuestión de derechos de la mujer y resulta que en lugar de cada un millón de habitantes, hay más violaciones cada 100.000 habitantes que en el resto de Europa. Por tanto, es lo que digo, tienen que hacérselo mirar, ya no es que el gobierno haya pedido ayuda al ejército, tienen que hacerse mirar esas políticas de migración o inmigración, porque desde luego, ya digo, que los últimos siete años les ha explotado las manos. Espero que alguien ponga un poco sentido común más pronto que tarde y desde luego que cambie en la política, porque esta política buenista lo que nos lleva es a ver lo que está pasando, tiroteos, explosiones, bombas, y sabemos nosotros que hemos vivido aquí en España con el terrorismo de lo que suponen las bombas, que son indiscriminadas, que mueren cualquier tipo de persona, y en este caso ya le digo que hablamos de que en este año, en el 2003, ha habido 134 bombas puestas, al menos reconocidas por la policía sueca, ya digo, y que el año pasado murieron 62 personas asesinadas a tiros en los 391 tiroteos que ha habido en Suecia.